Baki Sistema Marcial 81 punto de vista de Kuzan. Me quedé con ellos durante una semana. Siete días que les dediqué por completo. Era lo máximo que mi corazón podía ofrecer. Un día me desperté y la encontré sin dormir en su habitación. Ni siquiera me dejó despedirme, pensando que eso me motivaría más a volver. No hubo necesidad de despedirme. Ya había resuelto los últimos asuntos que aún me retenían. La tía Elizabeth tenía al tío Albert, el tío Lander tenía a Emily, y Xiaoli y Melissa se tenían entre sí. Se sentirían heridos, pero se recuperarían. Ella siempre había sido mi mayor preocupación, el efecto que mi partida tendría en ella, la sombra que proyectaría sobre su alma. No sabía cuándo volvería, si es que eso era posible. Pero ella seguiría esperándome aquí cuando regresara, congelada en el tiempo hasta que yo estuviera listo para descongelarla yo mismo. Ya he esperado bastante. Punto de vista desconocido que... ¿Cómo terminé aquí de nuevo? La forma en que se movía, la forma en que latía su corazón, por favor responda honestamente, fue una sesión de preguntas y respuestas que duró más de dos horas, pero nadie pensó en irse, porque fue aquí y ahora, donde todos querían estar. Más importante que lo que tenían delante, punto de vista de Mitsunari Tokugawa. Señor Miyamoto, le dije al hombre que se levantaba de mi posición sentada y me acerqué a él antes de arrodillarme frente a él, todavía hay mucho más de qué hablar, pero tú eres tú y eso es más que suficiente, tú eres quién eres, no espero nada más que eso, el sudor comenzó a correr por mi rostro, solo quiero verte pelear. El resto de personas presentes parecían estar impactadas por mi declaración, a pesar de saber perfectamente por qué lo había traído de vuelta. Finalmente, el samurái habló como debía, aunque estuviera de acuerdo, explicó mientras señalaba la condición de su cuerpo actualmente desnudo, no es posible así, afortunadamente, ya nos habíamos preparado para eso, esta es ropa hecha a medida para ti, el hombre se probó su ropa nueva, poniéndosela con familiaridad y facilidad. Me viene bien, dio su veredicto todavía con una mirada sorprendentemente relajada en su rostro. No debería haber esperado menos, esto es mucho mejor, continuó el hombre, sacándome de mis pensamientos, bueno, entonces contra quién quieres que pelee. Punto de vista de Kuzan suspiro, encendí el televisor que estaba en el asiento trasero de mi avión, infeliz por haberme quedado fuera de toda la diversión. Solo míralo, no pude evitar sentir emoción, mi corazón ardía y estaba contento con la decisión que había tomado. El anciano me había contado mucho tiempo sobre su llegada a este plano corpóreo de existencia. Esta vez, no le había impedido seguir con sus travesuras y le había permitido traer al gran Shabukyo Uichiro para que sirviera como piedra de afilar de Musashi. Deja que él se divierta, especialmente cuando yo puedo divertirme. Grabé los movimientos del hombre, todos sus siete cortes que imbuyó con su espada invisible, orgulloso de mi genio por superar todas las probabilidades una vez más. El primer corte, exactamente en el medio, partió al hombre en dos. El segundo atravesó la garganta, el tercero hizo un corte grandioso en el pecho, el cuarto partió el cuerpo desde arriba, el quinto partió la sien, el sexto extendió el corte y el séptimo, separando completamente el pecho del cuerpo. ¿Poder cortar sin la comodidad de una espada? Creo que finalmente lo estoy entendiendo, una espada en la mano derecha y en la izquierda, una larga y una corta, el hombre incluso tuvo la amabilidad de mostrarme una demostración él mismo sin siquiera tener que preguntar. Che, ¿al menos es mejor que la actitud molesta de Uichiro cualquier día? Uh, señor Miyamoto, ¿no nos mostrará algo? ¿Podría besarte, viejo? El señor Tokugawa continuó con sus súplicas de querer ver algo de acción por parte del propio hombre, a pesar de saber el peligro que suponía, bueno, quiero decir, ya sabes, ¿cómo debería decirlo? El hombre lo interrumpió, entendiendo lo que el anciano preguntaba. ¿Quieres ver una de mis técnicas? Sí, ¿está bien? El anciano ya asustado solo continuó temblando aún más después de la respuesta del gran espadachín a su solicitud. Para pedirme que les muestre mis habilidades, pero parece que solo están ustedes dos aquí, entonces, ¿supongo que alguno de ustedes quiere que lo corten? Ja 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 no pude evitar que las lágrimas de risa salieran de mis ojos al ver al anciano finalmente obteniendo exactamente lo que deseaba. Para mi consternación, ambos hombres negaron con la cabeza con un vigor que no correspondía a su edad, ya que parecía que yo era el único que encontraba divertida la broma del hombre. ¿Y qué demostración de habilidades fue, no cortando al hombre sino rompiendo sus propias espadas en el mango con su pequeño golpe de práctica? En serio, Musashi, me dije a mí mismo después de apagar la pantalla, ni siquiera eres capaz de blandir una espada correctamente, y pensar que te consideré, por supuesto, solo estaba bromeando. Nunca cometería el error de subestimar la habilidad de un hombre, especialmente de uno que pronto se convertiría en, el punto de vista de Dopo Orochi. ¿Qué dijiste, bastardo? ¿Estás loco, Orochi Dono? Está bien, si es un baile, o si no lo es, te gustaría verlo por ti mismo. Punto de vista de Kuzan. Ya aún, me cubrí la boca con la mano para ocultar mi bostezo, ya que me había aburrido de ver el vídeo de Youtube que había estado circulando por la web. La comida de avión es pésima, aún así, como miembro de la generación actual, me vi obligado a mirar algunos vídeos en línea mientras comía. Fue un vídeo interesante al principio, fue emocionante la primera vez que vi a ese hombre derribar a cinco policías mientras estaba rodeado por ellos. Fue interesante comparar las acciones de ese hombre con las mías en el palacio. Un luchador moderno que usa sus manos desnudas para derribar guardias con una espada, y una antigua leyenda que usa sus manos desnudas para derribar oficiales de policía. No hay nada más poético que esto. Como ocurre con todo, al verlo varias veces se volvió aburrido, especialmente cuando descubrí el truco. Punto de vista de Katsumi. Orochi perdió. Retsu parecía sorprendido por mi declaración. MMM, así que perdió, eh, esa es la esencia, una derrota completa. Punto de vista de Kufan. Estiré los brazos en señal de relajación después de desembarcar del avión en el aeropuerto de Aneda. Realmente me he dejado llevar, había pasado tanto tiempo desde que me sentí verdaderamente emocionado por una pelea, tener que lidiar con todo lo demás que trajo consigo la partida había sido agotador, especialmente dada la cantidad de tiempo y cuidado que le había dedicado. Había esperado, y esperado, y esperado, esperaba que llegara esa alma. Esperaba que llegara ese hombre. Esperando que llegara ese momento, Miyamoto Musashi es lo que llamarías un monstruo entre monstruos, tienes una respuesta para esta situación. Toc, toc, dije en voz alta mientras interrumpía la conversación que se estaba desarrollando entre uno de mis maestros favoritos y el señor Tokogawa, avisándoles de mi llegada. Adelante, parecía que el maestro Motove ya había adivinado mi presencia antes incluso de que me hubiera revelado. Allí estaban, los dos hombres discutiendo sobre mi posesión más preciada, discutiendo su enfrentamiento con mi querido aprendiz en entrenamiento Kaiou Retsu. Kuzan. El señor Tokogawa era obviamente el más emocionado de verme tan pronto después de mi última llamada. Niño, parecía que mi maestro no era muy brillante a mi llegada, obviamente queriendo protegerme del gran espadachín, especialmente considerando nuestra relación y mi talento a una edad tan joven. Maestro me incliné ante el hombre con una media reverencia, sin olvidar la ayuda que tan generosamente me había proporcionado cuando yo era inexperto. Él había sido el maestro con el que más me había llevado y yo probablemente era el mejor discípulo que había recibido. Era una relación simbiótica. Mi maestro quería seguir cultivando las artes marciales mientras que yo simplemente quería aprender a adquirir más fuerza. Él había transmitido sus conocimientos sin reservas, y yo a mi vez los había devorado sin prejuicios. Arcos, espadas, lanzas y cuerdas. Cadenas, hachas, martillos y humo. Mazas, dagas, ballestas y esperanza. Eso es lo que hace que los guerreros oren y sobrelleven la situación. Aunque también había recibido algo de entrenamiento en estas armas en el templo, fue mucho más divertido aprender del maestro Motove en persona. Su actitud hacia estas armas era mucho más, pura. No dejes que interrumpa tu discusión, por favor, haz como si no estuviera aquí, tarea que sin duda les resultaría difícil conociendo mi personalidad. Aún así, mientras continuaba silbando para mí mismo mientras ocultaba cada vez más mi presencia, finalmente dejaron de mirarme y comenzaron a discutir el asunto más importante en cuestión, Motove, dijo el anciano, volviendo al tema, estás diciendo que hay un agujero en mi visión, bueno, tal vez eso sea cierto, pero esto es lo que el hombre llamado Kaiou Retsu deseaba, y está arriesgando su vida por, esto es lo más lejos que está dispuesto a llegar, o estás diciendo que también es un novato? ¿Está equivocado, señor Tokogawa, Kaiou Retsu está lejos de ser un novato? Aún así, la conversación se desarrolló exactamente como había predicho que lo haría, los dos hombres discutiendo la decisión de Kaiou Retsu de enfrentarse a semejante monstruo, ¿no estás olvidando algo, Gorukou? Preguntó el maestro Motove, sin esperar una respuesta por el momento. Para este partido casi todos están en contra de las reglas que Retsu ha establecido, dijo mi maestro mientras me daba una mirada de reojo que decidí ignorar, y eso es porque todos saben el tipo de hombre que es Retsu, sin embargo, esta vez su oponente es un monstruo llamado Miyamoto Musashi, su mirada solo continuaba volviéndose más intimidante con cada segundo que pasaba, es casi como si estuviéramos en un sueño y no quisiéramos despertar, desafortunadamente, parecía que el señor Tokogawa era mucho más tonto de lo que le di crédito por. Tengo la sensación de que también quieres intentarlo, hizo un Motove. ¿Te equivocas, Tokogawa? Hablé finalmente después de haberme sentado aquí tan silenciosamente por tanto tiempo, queriendo pasar algo de tiempo hasta el gran día. El maestro Motove aquí solo piensa que lo necesitamos para protegernos del gran y aterrador monstruo que empuña la espada, Kuzan. Parecía que finalmente, darle la oportunidad de darme un sermón como había estado esperando hacerlo desde que llegué no era la mejor de las ideas, ya que me encontré con una avalancha de miradas y maldiciones por parte de mi viejo maestro. Había sido muy difícil meterme bajo su piel al principio de mi entrenamiento con el anciano, pero tan pronto como utilicé el esfuerzo combinado de la sabiduría de mi hermana y mi fuerte ingenio, finalmente pude romper su caparazón. Ahora mi maestro no tenía problemas en reprenderme verbalmente por mi comportamiento, incluso delante de invitados y amigos de toda la vida. Dime que estoy equivocado, maestro. Sin embargo, por la expresión de fastidio en su rostro, me di cuenta de que no iba a recibir tal mentira de ese hombre. Tanto como yo, y estoy seguro que todos los demás, apreciamos su ayuda, maestro, comenzó a sacudir la cabeza ante mi tontería, pensando que me había vuelto tan egoísta por mi fuerza que estaba a punto de conducirme a un matadero. ¿No crees que debería ser mi responsabilidad como hermano mayor lidiar con las acciones estúpidas de mi discípulo menor? El ceño fruncido de mi maestro se torció ante mis palabras de apoyo a su forma de pensar, sin embargo, no había terminado, deja que se divierta un poco, yo limpiaré el desastre, lo prometo, finalmente me había escapado de las demandas de mi maestro para que me explicara a mí mismo. Y de las continuas palabras de acoso del señor Tokogawa incluso después de haberle asegurado que no interrumpiría la pelea. Ahora es hora de ver qué está haciendo mi maestro, que es aún mayor, entré al Doho donde se estaba llevando a cabo la lección de artes marciales del maestro Kaku, como una pluma, deja que todo tu cuerpo se vuelva así, muévete como si estuvieras inconsciente y sin restricciones, tus músculos, tus huesos, incluso tu fuerza, hasta la esencia misma de tu cuerpo, todo está rígido, así que tienes que dejar tu propio cuerpo atrás, tienes que escapar de él, me senté sencilla y tranquilamente entre los numerosos estudiantes que prestaban suma atención a su lección y continué escuchando las palabras de aliento del anciano, tu pared de carne dura, el maestro Kaku señaló particularmente como si dirigiera sus palabras hacia mí, a pesar de saber muy bien que yo dominaba la técnica hace mucho tiempo, necesitará tener la flexibilidad de una bolsa de hielo. Ah, parece que todavía está tratando de vengarse de mí por todas las horas que tuvo que pasar vigilándolos. Tiene que ser capaz de moverse como un trozo de papel atrapado en el viento, hasta alcanzar finalmente el nivel de una pluma, por su conferencia parecía que, a pesar de su larga vida, el maestro Kaku nunca había visto una película de artes marciales antes. Cortar una hoja en dos es literalmente lo primero que hace todo espadachín, viejo. Quise gritar, pero sabía que no haría ninguna diferencia, así que continué con mi juramento de no interferir en la pelea. Aún así, esperé a que terminara su lección, a pesar del daño que claramente le haría a mi compañero discípulo hiperactivo del templo, hasta que mi atención fue captada nuevamente por el maestro Kaku cambiando su acto. El estilo de dos espadas, no es algo que sólo Musashi pueda hacer, y allí comenzó, agitando sus brazos y realizando una danza de espada impulsada por su habilidad en las artes marciales chinas. Hermoso maestro, verdaderamente, el anciano ignoró mis palabras de elogio y siguió enseñando su lección, sin perder un segundo, lo cual fue un detalle que admiré especialmente del emperador de Caius, escuché su historia de la pelea entre una grulla y una serpiente, que básicamente se redujo a que la grulla enfureció a la serpiente con sus pequeños ataques hasta que finalmente pudo aprovechar ese momento de descuido de la serpiente para ganar la pelea. Siempre odié esa historia, seguí escuchando sus palabras mientras sacudía la cabeza, después de todo, ¿cómo podría una serpiente ser engañada por una grulla? Además, había sido una pelea injusta desde el principio, ¿cómo se suponía que la serpiente atraparía a la grulla sin alas? Estúpida vieja historia, Retsu, por favor levántate, le habló el gran maestro a mi querido hermano en aflicciones, ordenándole que esquivara su golpe mientras él mismo lo golpeaba con una espada. Necesito que revolotees alrededor, que te sumerjas completamente, que te conviertas en una pluma, habló con gran convicción, si eres cortado por mi espada, morirás por la de Musashi, bostezo, me cubrí la boca con la mano, continuando una batalla perdida para permanecer despierto, después de todo era demasiado cómodo, escuchar la palabra de entrenamiento del maestro Kaku mientras simplemente me acostaba completamente sobre mi espalda mientras usaba mis palmas como almohadas, sin importarme las muchas armas ni las personas que estaban cerca de mí, mientras me quedaba dormido. Sin embargo, mi cuerpo se despertó de golpe cuando finalmente sintió lo que había estado esperando, una confrontación entre mis dos maestros marciales, tal como esperaba de Kiyou Retsu, parece que de hecho eres más fuerte que yo, mi querido maestro de armas le habló a mi compañero discípulo del templo, mientras yo estaba sorprendido al despertar por la colisión de dos mundos, no más fuerte que Musashi, habló el maestro Motove mientras intentaba imitar lo mejor que podía la postura característica de Musashi con sus dedos, un trabajo en el que estaba fallando espectacularmente, ¿por qué no cortamos de raíz todas estas tonterías? Dije en broma mientras observaba el evidente intento de mi antiguo maestro de mostrarle al maestro Motove la fuerza de cuatro mil años de artes marciales chinas. Noqueó al maestro Furuki con un simple puñetazo y me miró como si estuviera haciendo alarde de su superioridad sobre mi otro maestro. Pobre maestro Motove, sin embargo, simplemente permanecí en silencio, no queriendo incitar otra guerra marcial entre naciones. Buena suerte Retsu, fue todo lo que pude decirle a mi amigo antes de dejarlos con sus cosas antes del partido que comenzaría pronto, salí del Doho, sin importarme las miradas extrañas que recibía de los dos grandes carús de mi templo, mientras continuaba caminando libremente sin ninguna preocupación en el mundo. Esta pelea, esa pelea, esta arma, esa técnica, todo es tan estúpido. El escenario estaba preparado, las lecciones se habían aprendido y el partido avanzaba exactamente como yo había esperado que lo hiciera. Capítulo 83 Visiones de derrota Aplausos, aplausos, el campeón de la arena parecía más interesado en aplaudir mi supuesta habilidad que en pasar sus últimos momentos con su mejor amigo antes de marchar hacia su muerte. ¿Qué pasa, Paki? ¿No deberías estar ahí viendo el partido? Me sorprendió la decisión del chico. Fue completamente inesperada. No importaba lo que él pensara que yo podría o no hacer, no estaba en su naturaleza perderse una pelea tan grandiosa en el estadio de Tokio. Si eso es verdad, el chico respondió con aire de suficiencia a mi pregunta con una propia, ¿Por qué no estás ahí mirando tan bien? ¿Por qué no estaba viendo a mi compañero discípulo hacer el ridículo al intentar cazar a ese monstruo? Porque arruinaría la sorpresa, además, ya estoy viendo todo en una cámara de seguridad. Entonces, Paki, ¿qué te preocupa tanto que pensaste que sería mejor dejar el partido y venir a tener esta charla conmigo? El chico pareció deliberar sobre mi pregunta antes de darse la vuelta sin preguntar. ¿Qué le pasa? Pensé, con expresión confusa y encogiéndome de hombros ante la indecisión del chico. ¿Sabes, Paki, le ofrecí mi último consejo antes de irme? He oído muchas estupideces en mi vida, pero tu objetivo de sólo querer ser un poco más fuerte que tu padre, el niño no dudó mientras caminaba de regreso a la arena para presenciar el acto final de su mejor amigo antes de que, desafortunadamente para él, que inincómodo le dije al chico, que visiblemente intentaba ocultar su enojo. Parece que vamos a regresar por el mismo camino, punto de vista desconocido. Voy a hacer mi movimiento. Está claro que Musashi ha decidido cortar todo lo que tenga delante. Punto de vista del público de la arena. Él, él lo ató. Increíble. El punto de vista de Musashi. Es hora de mostrarte. Lo que significa ser cortado con una espada. Punto de vista de Kuzan. Lo siento mucho, maestro Musashi, pero, ya no podía esperar más, el espadachín parecía sorprendido de que alguien se hubiera atrevido a interrumpir su combate, aunque estaba seguro de que estaba aún más sorprendido por lo que acababa de hacer, le había prometido al maestro Kaku no interferir en el combate, pero no hice ningún juramento de abstenerme de impedir una masacre. Estaba seguro de que él, más que nadie, podía ver la muerte inminente de su discípulo con el siguiente corte del hombre, así que estaba seguro de que no le importaría lo suficiente como para detenerme. Fue realmente simple. Usé el elemento sorpresa para cortar la espada de Musashi con la mía antes de usar mi otra mano para golpear a mi compañero Kaiou, enviándolo a volar hacia las paredes de la arena antes de perder el conocimiento momentos después. Entonces, ¿podrías mirar eso? ¿Finalmente dominaste a Xiaoli? Mírate ahí, Retsu, volando por el aire como una pluma. Entonces, maestro Musashi, siempre quise preguntarle, le hablé al hombre mientras le entregaba una espada de reemplazo, cuando me mira, ¿qué es exactamente lo que ves? Punto de vista del narrador Durante el período Edo, Tokugawa, un joven Musashi se encontró un día con un hombre extraño durante el entrenamiento, un misionero de Occidente que, incluso cuando fue cortado en dos por el gran espadachín, proclamó el nombre de su señor en la adoración, un hombre que Musashi entonces consideró un maníaco. El punto de vista de Musashi no me resulta familiar. Había cortado a ese viejo loco por bondad para permitirle ver a su amado Dios antes, pero sus palabras eran ciertamente intrigantes, ¿qué ganaré si sigo a tu Dios? Pregunté en broma para poner a prueba su cordura. ¿Sus mentiras, sus promesas, su perdición, incluso entonces? Tu señor te engañó, viejo ingenuo, si su Dios hubiera sido verdadero como me habría podido llevar a esto. Punto de vista de Cuzan La tierra de la leche y la miel. El hombre proclamó en voz alta, con los ojos muy abiertos, como si quisiera devorarme como postre. El gran espadachín habló mientras miraba a su alrededor, al mismo tiempo que salivaba por su gran hallazgo. Gracias le sonreí al hombre antes de seguir burlándome de él. ¿Y ahora qué? El punto de vista de Musashi La tierra prometida ya no existía, vio un espejo que reflejaba su rostro, vio una serpiente deslizándose hacia su mente, vio un río fluyendo hacia su corazón, vio el sol ablasando su carne, hasta que finalmente se detuvo, sin poder ver más allá sin luz, punto de vista de Cuzan. Genial. Me sentí como un niño que juega con un juguete nuevo, queriendo que el gran espadachín se sintiera tan divertido como yo estaba a punto de arrebatárselo, lamento mucho interrumpir tu estadía tan brevemente, Musashi, pero verás, tengo una fecha límite. Permíteme una última vez, oh gran espadachín de leyenda, mi corazón se conmovió ante mi última declaración, encendido por su fuerza. El hombre proclamó, preparando su espada para derribar el mismo cuerpo celestial que había admirado un momento antes. Estás equivocado, viejo, bajé la mirada ante la falta de visión del anciano. Mira más allá, aún así, el espadachín ignoró mis palabras y asumió su postura, confiado en su evaluación. Me dolía el corazón por su falta de pasión, su incapacidad de ver el panorama general. El espadachín habló mientras asumía su postura, su visión debe haberse oscurecido con la edad, maestro, pensé, siguiendo su ejemplo, agarrando el mango de mi espada hecha a medida, todo mi cuerpo se aflojó, volviéndose fluido mientras se preparaba para atacar, capítulo 84. Un intercambio de corazones el punto de vista de Musashi. Mientras el chico continuaba bloqueando mis cortes, me sentí confundido. Musashi había abatido a muchos oponentes a lo largo de su vida. Vacas, búfalos, hombres e incluso bestias. Nadie había sido capaz de resistir su ataque. Este simple muchacho, ¿cómo podrá detener mi espada con otra? Punto de vista de Kuzan. Eso es lo que todo el mundo hace mal sobre el uso de una espada. Siempre lo hacen muy complicado. ¿Para derribar a tu oponente? ¿Qué más hay? Aún así, incluso mientras me condicionaba a esquivar, bloquear, eludir e incluso atacar sus ataques, no pude evitar pensar en su esencia, punto de vista del narrador. La arena estaba en silencio. No importaba hacia dónde se mirara, no había una sola persona presente, ni en las gradas ni en los asientos de los espectadores. ¿Por qué nadie vería una pelea así? ¿Por qué nadie vería una batalla así? ¿No estaban entusiasmados? Aún así, corrieron, se escondieron, no fue el sonido de sus espadas chocando en cada intercambio lo que les hizo abandonar la arena. Tampoco era el sonido del viento siendo cortado, rompiendo la barrera del sonido con cada uno de sus intercambios, fue el sonido de las sirenas sonando en los altavoces de la arena lo que los hizo huir. Incluso los maestros de artes marciales se habían negado a quedarse, respetando el deseo de su amigo, llevándose al anciano buscador de la muerte con ellos contra su voluntad fuera de su propia arena, para que estas luchas, dispuestas por el destino, no sean vistas por ningún otro hombre, para que este baile, entre un hombre que murió y un hombre que vivió, no sea visto, pero era necesario, porque las leyendas nunca mueren, punto de vista de Kuzan. Las espadas son herramientas, como cualquier otra arma concebida por la mente humana, Swish. Esquive su herramienta. Lo que importa es cómo los usas, son llamativos, claro, pero en esencia sólo deberían fabricarse para cuatro usos diferentes. Esperar. Bloqueé su ataque. Respiración cíclica 1 Fierre. Una defensa perfecta, capaz de interceptar cualquier golpe. El punto de vista de Musashi. Él defiende en lugar de pasar al ataque. Sabía que el muchacho no me temía, ni a mi corte ni a quedar vulnerable al paso de mi espada. Aún así, se escondió detrás de su espada, punto de vista de Kuzan. Fue algo global, como cualquier sueño. No fue perfecta, como cualquier defensa. No fue hecho para ser fácil, pero aún así, aún así, me mantuve firme, firme en mis movimientos, sin querer interrumpir mi flujo. No me esperaba que cometiera un error tan básico, involucrar la mente donde no tenía cabida fue quizás su mayor y último error en este partido. Aférrate. Él bloqueó mi golpe, pero yo intercepté su intento de pararlo. Fue un error devastador, cambiar el rumbo y darme la oportunidad de devolver el favor, respiración cíclica 2. David la muerte fue una promesa, desde el momento en que comenzaste la vida, un ataque implacable, hecho para cosechar tu alma. No tenía forma, ni postura, ni esencia. Sólo una fuerza imposible de contrarrestar, y el portador olvidaba la necesidad innecesaria de defenderse. Aún así, el enemigo se mantuvo firme y no permitió que llegara el momento, tiene sentido, ya murió una vez. Tiene sentido que no quiera pasar por eso otra vez, el punto de vista de Musashi. Estaba distraído, aún permitiendo que el chico atacara, ha dominado lo esencial, pero no más, no fueron sus ataques los que me impidieron acabar con él, sino mi deseo de comprender, un niño o un hombre, un hombre o una bestia, un demonio o un santo, están girando, estas voluntades, a través del cuerpo del niño. Punto de vista de Kuzan. Parecía enojado cuando lo golpeé hacia atrás con una patada, lo que hizo que abandonara su postura. No importa, muchacho, si eres un demonio o una bestia, pude verlo, su postura que había estudiado tan a fondo, su ataque que amenazaba con cortar los mismísimos cielos, jajaja, el hombre se detuvo en seco cuando comencé a inclinarme hacia adelante y reír. H 188 y 1 y cf a octavo, hij, ya has vivido suficiente. El viento lloró por la pérdida, gimiendo desde arriba, respiración cíclica 3 y el renacimiento es un sueño, un sueño de vida, un deseo de paz, una historia de pérdida y un anhelo de cambio, intercambiamos golpes, un único y fuerte corte, que destrozó nuestra espada, es ridículo sin vida, es destructivo sin la muerte, es imposible soñar con el cambio mientras te acerrás a lo que tienes, los fuertes no tienen necesidad de elegir. Por la vida, por la muerte, por la pérdida, por el cambio, me acerré, me acerré a esa vida, me acerré a ese amor, me acerré a ese sueño, para realizar mi sueño. Él luchó y se retorció mientras lo aplastaba con mi abrazo, mis brazos alrededor de su espalda, mi corazón latiendo en sincronía con el suyo, gritó en silencio, escupiendo sangre con cada súplica, rogando por dar algo a cambio, por supuesto, no sería él si no dejara un último regalo de despedida. Giró su última espada, incapaz de soltarme, y me apuñaló por la espalda, atravesando al demonio que lloraba por nuestra separación. Acepté su regalo, sabiendo que era necesario, mientras que a cambio, le di unas palmaritas en la espalda en agradecimiento por su cuidado, un intercambio de corazones. Su espada cortó mi corazón, mientras mi mano destrozaba el suyo. Nos quedamos quietos, nuestras armas preferidas se ensartaban entre sí, manteniéndonos en el lugar. Había logrado mi objetivo, le había exprimido hasta el alma. Aún así no fue suficiente, mi cuerpo seguía queriendo resurgir con vida, el ciclo continuó una vez más porque después de todo la vida, capítulo 85, un mundo de travesuras la creación de la vida, el acontecimiento que desencadenó todos los acontecimientos posibles, el epicentro del universo, una singularidad de masa y energía infinitas, que contiene el origen del poder de todo lo que existe, ni las estrellas que brillaban a mi alrededor ni las galaxias que giraban sin pausa consiguieron hacerme apartar la mirada. La posibilidad de presenciar un acontecimiento así después de más de 13.800 millones de años no sólo es infinitesimalmente baja, sino que va en contra de la esencia misma de la vida, del pensamiento. ¿Qué renunciarías a cambio de un cambio? Fue una pregunta sin corazón, una pregunta que definió al hombre. Ese día, en esa arena, había elegido sacrificarlo todo por esta oportunidad. Dinero, respeto, familia y amigos, amor, odio, vida y muerte, todo fue inútil ante una oportunidad como esta, ¿por qué luchar contra un ogro cuando puedes matar dragones? ¿Por qué conformarte con unos pocos cuando puedes deleitarte con muchos? Advertencia. El sistema está bajo ataque por influencia extranjera, acciones recomendadas a partir de los datos recopilados, devora la habilidad tramposa para mejorar el sistema. La saga del gran torneo Raíta y siempre había sido mi evento favorito de la historia. La introducción de Kaious, de técnicas y de fuerza nunca antes vistas, incluso la llegada de mi antiguo maestro favorito se mostró en plena visión ese día, sin embargo, siempre había habido otra historia sobre la que nunca pude comprender mis sentimientos, siempre fue un comodín si era mi sección favorita del grupo o no. Por un lado, se centraba en uno de mis personajes favoritos del mundo y, por otro, no contenía a nadie más, por un lado, le mostró su mayor pérdida, mientras que por el otro, le dio el mayor de los regalos, resucitar en un mundo completamente nuevo. Nueva pestaña del sistema desbloqueada. Nuevas habilidades del sistema desbloqueadas. Fue una fantasía hecha realidad, un sueño hecho realidad, enfrentar sus cuatro mil años de Ken Pochino contra criaturas de leyenda. Contra dragones y demonios, contra duendes y ogros, contra guerreros y bestias. Siempre había tenido celos de esa oportunidad que tuvo después de la muerte para corregir sus errores, para cumplir sus sueños, aún así, yo era codicioso. Incluso cuando se le dio la oportunidad de convertirse en la criatura más fuerte del mundo, aún no fue suficiente para permanecer, ese día cuando vi a aquel pequeño asesino que no debería haber existido, comprendí en un momento la oportunidad que me proponía la muerte. Y tomé esa decisión en un instante. El hecho de que ese pequeño ovo existiera en este mundo significaba que yo había estado equivocado desde el principio. Nunca me había encontrado sólo en la historia principal, sino en el universo va quien sí. El peso de semejante hallazgo era más pesado de lo que uno pudiera imaginar. Ese día, incluso en mi ira después de interrogar a Kunimatsu sobre mis comidas, no pude evitar sentirme atraído por el misterio, como un castor ante la madera. Si pudiera existir un personaje secundario así, ¿por qué no podría existir otro? Como cualquier buen detective, yo mismo había llevado a cabo la investigación siguiendo mi intuición. Había ido andando a la comisaría de policía de Tokio para pedir ayuda, pero casi me dispararon antes de que el inspector de policía sonora pudiera calmar al resto de la fuerza a pesar de su sensación de miedo. Fue una solicitud sencilla. Buscar un caso de accidente en su sistema, una solicitud que estaban más que felices de cumplir a pesar de romper la política si eso me mantenía feliz. Y así, había confirmado mi intuición y validado mi descubrimiento, Shinji Nakamura, hombre, 21 años, trabajaba a tiempo parcial y entre sus pasatiempos se incluía estudiar karate como alumno del Shinshinkai Doho, donde obtuvo un cinturón blanco antes de su accidente. A causa de la muerte, atropelló por un camión al cruzar la calle sin mirar. Todos son unos tontos. No hubo suficientes personas que apreciaran la profundidad de tal hallazgo, no es que fuera culpa de ellos, pero aún así, fue una vergüenza para él no poder acceder nunca a este mundo, de la poca información que recuerdo, la única manera de ser transportado a este otro mundo era a través de la muerte, y nadie vivo sería capaz de poner fin a ese demonio. Además, incluso su padre había quedado vagando por la tierra, no hay razón para esperar algo diferente para él. Fue una apuesta arriesgada, apostar mi propia existencia a una mínima posibilidad de resucitar. Incluso después de todo ese entrenamiento con mi querida maestra, la señorita Tokugawa, todavía era imposible viajar a través de mundos sin morir. Por lo que pude deducir de la información, se requería que se cumpliera un criterio para que se produjera tal milagro. Una muerte problemática a manos de otro, ya que tanto Kaiou Retsu como Shinji habían enfrentado muertes inesperadas, convirtiéndose así en los perdidos, como los llamaba la gente de ese mundo. Si recuerdo claramente, incluso otro de los llamados perdidos, Amakusa Shiro, explicó que todos los traídos aquí eran perdedores que murieron con un fuerte deseo de victoria. Estos luchadores habían, según dijo, sido bendecidos por Dios en reconocimiento a su derrota a pesar de sus grandes hazañas, ganándose así una trampa y la oportunidad de ser transportados a este otro mundo. No sólo eso, incluso insinuó que existía una supuesta posibilidad de resucitar en la Tierra, sin embargo, considerando que Shinji nunca había oído hablar de algo así antes, podría haber sido sólo una ilusión. El dolor de lo que ya había perdido era más que suficiente, no tener siquiera una idea de si sería capaz de regresar, sólo lo hubiera empeorado. El momento de la muerte no fue un problema teniendo en cuenta la identidad de los demás. La fuerza o la fama también podrían descartarse teniendo en cuenta la identidad de Shinji antes de su traslado. Así, lo único que me quedaba era que el ritual requería un vínculo con la Tierra. Ya fueran tus sueños sin resolver o tu ambición aún viva, todo lo que requería era algo por lo que vivía a pesar de la muerte. Así, me había engañado a mí misma para que me llevara a mi primera pérdida verdadera, haciendo estallar la arena subterránea antes de que pudiera terminar mi última pelea. Era necesario tanto para asegurar mi muerte como para ocultar mi cadáver durante el humo del ataque. A diferencia de mis otros Kaiou, yo no había dejado un cuerpo en la Tierra, pues por lo que pude determinar, el sistema se había adherido a mi ser como un todo. Aún así, tuvo un coste bastante alto, yo era muchas cosas, pero no un hombre sin plan. Ganarme el amor de Diana, irme tan pronto después de mi propuesta, no poder disfrutar de mis comidas, no poder cazar a ese demonio. Ciertamente tenía cosas más importantes que hacer que permanecer muerto. El ogro ya había conquistado la Tierra, pero ni siquiera él había puesto un pie en esta nueva arena. Un mundo completamente nuevo como mi patio de juegos, armado con el conocimiento de los dioses y la fuerza de los mitos. Incluso yo me estremecí ante el daño que pronto causaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!